De morro yo la perré bastante Yo soñaba con ser algo grande Los consejos que me dio mi padre Y las enseñanzas de mi madre Le sufrí bastante y eso es cierto Que ahora que ando en los United Mucha gente de mí se burlaba Pero ellos jamás se imaginaban Que en tan poco tiempo este muchacho Le echo muchas ganas al trabajo Por eso jamás yo pierdo el piso Pues venemos desde abajo Me gusta quemar y pasarla al cierre Con mis camaradas Acá todo bien Soy el Benji Pa' los compas Y en el freeway me han de ver Acá por San Diego me verán pasar Fumándome un gallo en Chicano Park Al tirante con todos mis primos Con los Gómez andamos al tiro Acá por Las Vegas en labores Tranquilito y serenito Allá por la sierra en Modesto voy Mi niño, mi bendición que tengo yo Hubieron bajones en mi vida Malas rachas y también envidia Pero yo jamás me he rajado Aquí sigo de acondía Agarro el freeway Me voy a chambear Y al rato que llegue Me voy a quemar Soy el Benji Pa' los compas Si en San Diego me verán